Una de las cosas que no te dicen cuando vas a tomar un curso de pintura o un curso de guitarra es que el arte requiere mucha, mucha, mucha dedicación. Y no me refiero a un par de horas ni a unas semanas, sino a años de duro trabajo. Uno pensaría que, bueno, después de esos largos y tediosos años de aprendizaje, las cosas serían más fáciles, ¿no? Pues no. No, para cierto tipo de artistas, ese nivel de dedicación y empeño no solo no disminuye con el tiempo, sino que se vuelve más exigente y pesado. La animación, como pocas manifestaciones artísticas, lleva al límite la paciencia y la dedicación del artista. Dibujar de forma repetitiva y precisa una y otra vez y día tras día en un proceso que puede llevar años es algo que no cualquier artista puede aguantar. Entonces, cabe preguntar, ¿por qué? ¿Por qué alguien desperdiciaría su tiempo dibujando una y otra vez la misma cosa? Simple, porque la animación es lo más cercano a darle vida a un dibujo. ¿Y quién no quisiera darle vida a sus dibujos? Precisamente, esta simple pero hermosa premisa es la que ha llevado a tantos amantes del arte a dedicar su vida a la animación. Aunque esta, la animación, no siempre sea un amante amable con los suyos. Y la de Gainax es también, de cierto modo, una historia de amor por el arte, por la animación y por ese fan de toda la vida. Es difícil de visualizar, pero el mundo antes del 2000 era un lugar muy diferente, incluso en oriente. Por ejemplo, en los 80's, pese a que se vivía un gran momento para el manga y el anime, en realidad apenas llevaban poco más de una década las convenciones. De hecho, en Osaka, en el 81, se celebraba apenas la duodécima convención, llamada Daikon 3. Fue ahí precisamente donde un grupo de aficionados que ayudaban con la organización del evento, decidieron lanzar un pequeño corto animado. Sin gran experiencia y elaborado de forma casi artesanal, pero que tuvo una gran aceptación. Gracias a la cual, y sumado a las ventas del merchandising, les permitió abrir en Osaka la primera tienda especializada de anime y ciencia ficción en Japón. Como les decía, eran otros tiempos. Con el patrocinio de este negocio y la experiencia que sus miembros fueron ganando, trabajando ya en el medio de la animación en proyectos serios como Macros y Náusicaa, sus producciones audiovisuales aumentarían y empezaron a ser llamados en el medio, de modo informal, como Daikon Films. Pero no sería hasta el 84 que realizarían su primera producción de forma profesional y pasarían a llamarse Gainax. Ese primer proyecto se llamaría Royal Space Force, una historia sobre la carrera espacial, donde dos países rivales compiten por ver quién llega primero al espacio. Les suena conocido. Y que diferencia de sus ensayos previos y con el patrocinio de Bandai, contó con un presupuesto de 800 millones de yenes, y donde llegaron a participar hasta 3.000 animadores. Por desgracia, su historia más introspectiva, más cercana a la psicología de los personajes que a la acción, se tradujo en malas cifras en taquilla. Bueno, eso, y que competía directamente contra Kira. Pese a todo, Gainax no se rendiría, y el siguiente año probaría suerte con su segunda obra, una serie de tres ovas sobre ciencia ficción, mechas y extraterrestres, llamada Gunbuster. Obra de corte más liviano, divertido y hasta un poco parodia del género mecha, lo que le convirtió rápidamente en el primer éxito del estudio, y actualmente en un clásico de la animación japonesa. Pese al tropiezo que representó Royal Space Force, y que dentro de todo, Gainax era considerado un estudio pequeño, la experiencia adquirida en los cortos, en una película y una serie de ovas, le daría a Gainax la confianza necesaria para lanzarse a un proyecto más ambicioso. Una serie animada, Nadia, el misterio de la piedra azul. Serie de tono aparentemente ligero, cuenta las aventuras de una chica llamada Nadia, y de su amigo Jean, a lo largo de 39 episodios y una película, pero que conforme avanza en su historia, se revela como un producto menos convencional, y que empieza a hacerse ciertas preguntas de corte más profundo. Finalmente, y ya en los noventas, Gainax, después de algunos altibajos, tanto a nivel económico como moral, recibe un proyecto nuevo, se trata de un contrato para realizar un ova, con libertad creativa total. Gainax, que estaba pasando por un mal momento, decide hacer una obra sencilla y personal, una especie de autobiografía, que, por si esa fuese su última obra, sirviese como una carta de despedida a sus fans, al medio y a ellos mismos, el resultado, otaku no video. La obra nos habla sobre Tanaka y su grupo de amigos, amantes del manga y las convenciones, y como se las ingenian para vivir de ello. Les dije, que esto era casi autobiográfico. Por suerte, y contra todo pronóstico, la obra es bien recibida, y aunque personal de Gainax, acaba diciendo adiós a la empresa, esta, estaba lista para su siguiente proyecto, Evangelion. Así como Disney, hizo de las escenas musicales, un sello del estudio, pese a que, ni las inventó, ni es el único estudio en emplearlas, así Gainax, tiene ciertos elementos recurrentes, un sello personal, que se ha vuelto icónico, no solo en su propia obra, sino que al aparecer, en otras producciones de otros estudios, suele ser asociado, a la influencia que ellos han ejercido. De hecho, se manejan ciertos términos en el medio, como Gainax Ending, para referirse a esos finales mal viajados, y sin sentido. Así de profunda, es la huella que Gainax ha dejado. En ese mismo sentido, y entre broma y verdad, personajes como Shinji o Rei, se han vuelto estereotipos icónicos, personalidades bien definidas, y asociadas perfectamente, a cierto tipo de historias. Pero, y para ser justos, estos arquetipos, no nacieron en Evangelion, sino que son el resultado, de un cierto tipo de personaje, que el estudio venía trabajando, desde hacía tiempo. Retrocedamos a esa primera obra de Gainax, Royal Space Force, donde su protagonista, Shirotsu Larhat, muy lejos del clásico héroe de Shonen, era un personaje más bien sombrío, y desencantado de la vida, sin motivaciones, y que vivía, solo por inercia, al menos, hasta que una meta, llegó a su vida, ser el primer hombre en el espacio. Este primer esbozo de personaje, aunque básico, y sin un desarrollo tan profundo, sería el germen, de un tipo de protagonista, diferente, y que Nadia, desarrollaría mejor. En Nadia, Nadia, la protagonista, es una chica vegana, y pacifista, y desde quien se desarrollarían, temas en la trama, bastante profundos. De hecho, algunas ideas originales, planeadas para Nadia, acabarían pasando, a formar parte de Evangelion. Tal vez hoy en día, eso pasa inadvertido, pero, no olviden, que estamos hablando, de finales de los 80's, solo un par de años antes, habíamos tenido, el puño de la estrella del norte, con un protagonista, que resolvía, todo a base de golpes, y con una sobredosis, de testosterona. Y un protagonista, existencialista, que rehúya a la violencia, era básicamente, todo lo opuesto, a este canon. Pero amigo, cálmate, deja ese cuchillo, en su lugar, no todo, es introspección, y personajes depresivos. Hay otra cosa, por la que se le conoce a Gainax, otro, sello de la casa. Y ese es, mejor dicho, esos son, los senos. Gainaxing, es otro término, acuñado en el medio, para referirse, a ese sensual rebote, de los senos. Y adivinen, ¿por qué le llaman así? Bueno, porque Gainax, se encargó de llevar, estas espectaculares, y casi imposibles físicas, al movimiento de un cuerpo. Alcanzando, una maestría que, una vez disuelto el estudio, heredaría, claramente, Trigger. Pero bueno, esa es una historia, para porno, digo, para otro video. Para ser honesto, nunca ha sido de engrandecer, mucho a una sola persona. Creo que una empresa, solo alcanza la excelencia, cuando todos en ella, trabajan bien. Y en la animación, ese trabajo en equipo, es todavía más crucial, para que todo funcione bien. Por eso, apenas a estas alturas del video, es que hablaremos de Hideaki Anno. No porque intente restar, el valor que él tuvo, para Gainax en general, o para Evangelion en particular, sino porque creo, que Gainax valió más, por la suma de sus partes, que por una de ellas en particular. Aclarado esto, ahora sí, hablemos del genio. Dibujante, director, tanto de animación, como de live action, escritor, animador, productor, y hasta sello. Sí, él presta su voz, al protagonista de, Se levanta el viento, de estudio Ghibli. Hideaki Anno, fan, desde la infancia de la ciencia ficción, llegó a realizar películas caseras, imitando a Ultraman. Tiempo después, entraría a estudiar arte, en la universidad de Osaka. Ya graduado, el primer anime, donde trabajó, fue Macross, pero confiado de su talento, respondería a un anuncio, para una oferta laboral, como animador, para estudios Ghibli. No solo consiguiendo entrar, sino siendo asignado directamente, para animar algunas de las secuencias, más complejas, de la producción en turno, Náusica, del Valle del Viento. Más tarde, prestaré su talento, para, La Tumba de las Luciérnagas. Exacto, otro de esos clásicos, diseñados, para romperte el corazón, en pedazos. Momento para el cual, y gracias a toda la experiencia, acumulada en estos proyectos, decide, junto a un grupo de amigos, Hiroyuki Yamaga, Takami Akai, Toshio Okada, Yasuhiro Takeda, Shinji Iguchi, y Yoshiyuki Sadamoto, si, el encargado del manga de Evangelion, y diseñador, de muchos de los personajes, de los proyectos de Gainax, deciden, iniciar su propia compañía. Pero, pese a este excelente currículo, haber pasado, por uno de los estudios, más renombrados, de la historia, y haber trabajado, en proyectos, que hoy son considerados clásicos, había algo en Hideaki, que estaba a punto de estallar, la depresión. Evangelion, sería un punto y aparte, no solo para Gainax, sino para el mismo Hideaki. Si bien, como acabamos de señalar, Hideaki, contaba con un gran currículo, y había trabajado, en grandes proyectos, la verdad es que, pese a todo ello, estaba muy lejos, de alcanzar el reconocimiento, que deseaba, y merecía. Ver, que la mayoría de sus trabajos, eran relegados, a un sector minoritario, y que ni él, ni Gainax, parecían alcanzar, la estabilidad que deseaba, tuvo como resultado, que Hideaki, se fuese hundiendo, poco a poco, en una fuerte depresión. Depresión, que se prolongaría, por alrededor de cuatro años, años, en los cuales su presencia, y trabajo en Gainax, disminuyeron considerablemente. Lejos del mundo, enclaustrado en sí mismo, y sus demonios, Hideaki, tocaría a fondo. Pero en lugar de rendirse ahí, se redescubriría a sí mismo, y regresaría, con un nuevo proyecto. Evangelion. Esa espiral descendente, hacia la tristeza, y la angustia, no habían sido en vano, y tanto ello, como esa fortaleza, para levantarse de nuevo, serían el eje temático, de este nuevo proyecto. Y es muy importante, señalar esto aquí, porque, pese a lo interesante, y llamativo, que la religión, y los misterios, hacen a Evangelion, la verdad, es que la naturaleza, de la historia, no son las cuestiones teológicas, ni los secretos, sino las emociones. Con un héroe, que antes que salvar al mundo, debe salvarse a sí mismo. Es curioso, que Evangelion, sirviese a Hideaki, para exorcizar, muchos de sus demonios personales, y que al final, Shinji haga exactamente lo mismo, no huyendo del dolor, sino enfrentándolo, plantándole cara. Por cierto, alguna vez les comenté que, Evangelion, es mi anime favorito. Como todas las cosas grandes, que se salen de proporción, Evangelion, traería cosas buenas, y malas, para el estudio. A punto de quebrar, por millonésima vez, los últimos capítulos de Evangelion, fueron realizados, casi sin presupuesto. La historia, tuvo que readaptarse, y con el fin de no cancelarla, ese final épico, que se le pensaba dar, se transformó, en esa violación psicológica, a la mente de Shinji. Que sin duda, fue el mejor final, que se le pudo dar. Opiniones aparte, ese estudio, a un paso de la bancarrota, revivió. Evangelion, vendió, y vendió, y vendió, como nada hecho por Gainax, antes lo había logrado. Incluso, el final original de la serie, fue retomado, y convertido en una película. Gainax, a estas alturas, parecía imparable, pero, el éxito, tiene un costo muy alto. Durante la década del 2000, Gainax, trabajaría muchos proyectos nuevos, entre los que destacan, sin duda, Oruchubanevichu, y Abenovachi, Majo Chotengay. Pero, sin ser malos, ninguno de ellos, estuvo ni cerca, de cosechar el éxito de Evangelion, situación, que solo se agravaría, con un par de años, de estancamiento, creativo, y financiero. Aunque no todo sería malo, en el 98, Hideaki dirige, Karekano, adaptación de un manga, y que como animación, es un proyecto innovador, mezclando, diferentes estilos, y propuestas de animación, y que además, sería bien recibido. Del resto de proyectos, poco podemos rescatar. Finalmente, llegaría el 2004, y con él, Gun Buster 2, para celebrar, su vigésimo aniversario, como estudio. Dos años después, Hideaki se va, solo para fundar, meses más tarde, un nuevo estudio, junto a algunos colegas, que le siguen, Estudios Kara. Si bien, Gainax, como tal, no había desaparecido, esto sería una fractura interna, de la que ya no se podría reponer. En 2007, lo que queda de Gainax, lanza, Tengen Topaguren, y contra todo pronóstico, se vuelve un gran éxito en Japón, quizás, el más grande, desde Evangelion, pero ni eso, salva del todo al estudio. Un par de demandas después, y una segunda oleada, de disidentes, encabezada por, Hiroyuki Imaishi, y Masahiko Otsuka, deciden dejar el estudio, para fundar uno nuevo, Trigger. Y si bien, Gainax, no ha desaparecido, abriendo incluso, un nuevo estudio, Fukushima Gainax, el fuerte golpe, que representó perder, a una gran parte, de su cuerpo creativo, no una, sino dos veces, el cambio en sus fundamentos, y en 2016, la demanda que Hideaki Anno, levantó contra ellos, deja bien claro, que Gainax, o a lo que, aún hoy en día, se le llama Gainax, poco tiene que ver, con ese estudio formado, los ochentas. Actualmente, tanto Gainax, Kara, y Trigger, tienen proyectos en desarrollo, y si bien, ese gran estudio, se acabó fragmentando, en tres visiones diferentes, tal vez, todavía nos sorprenda, Gainax próximamente, pues en 2017, se anunció, una trilogía de películas, en las que Gainax, estará trabajando, The Zero Century, con una primera parte, que verá la luz, el 2020, si, el mismo año, que Vangelion 3.0, más 1.0, otra, el 2023, y concluyendo, al 2026, con la última parte, en fin, solo espero, que podamos seguir disfrutando, del trabajo de Gainax, por un largo rato, y que, bueno, durante este tiempo, no se vuelva a fragmentar, y recuerda, si el video te gustó, dale like, y compártelo, eso, ayuda mucho al canal, y no olvides activar, la campanita de las notificaciones, para que así, YouTube, siempre te avise, cuando haya un nuevo video, en el canal, en el canal.